Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, si estoy con vosotros en el video y volvemos a jugar con el Vidar, pero subimos un poco la dificultad, lo ponemos a... creo que es 9-3, ¿no? que esta partida, sí. Sí, 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 me he llevado el Aptir completo, incluso poniéndome en 8-3, me he esperado en 8-7, pero bueno, no pasa nada, no sé si por aquí podré ver rápido, el MBT está disparando, el 9-3 ya es otra categoría. Aquí comemos los dos, ¿no? Sí, 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 perfecto. Deja de empujarme, cabrón. Ay, me cago en el maldito BMP este. ¿Lo ha matado? Bueno, mejor. Así no molesta. Eh, ya se ha ido. Sí. Típico. Típico... Típico jugador W. Típico jugador W doble. ¿Esto qué es? ¿Es un Chifton? Ay, que no le doy. Trax, vale, bien. Uf. Eso ha dolido. ¿Otro que se ha ido? Sí. Los que tienen más nivel se van antes, es que... Decepcionado pero no sorprendido, eso también tengo que decirlo. A ver si veo algún pez gordo, tipo el objeto. Opa. ¿Muere? Siento que me va a llegar una tragedia en cualquier momento. ¿No hay nadie ahí? No lo parece, ¿no? Aquí tiran humo. Le di pero nada No le habrá dado bien Pero no sé dónde No, esto no es Un malo nuevo Un Mark 10 En la torreta Eso tiene que toler Sacará otra cosa No, se va Perfecto ¿Hay otro? No veo otro Sigue partiéndolo todo El Vidar Está increíble Uy, algo voló por ahí Hay un T-72 por ahí Escondido T-72 no tengo tan claro Que lo pueda matar Eso sí que no Escucho el motor Por aquí Es el volley Shift en Mark Se me muere ¿Dónde está el T-72? Hay otra cosa ahí No lo veo A ver si pasa por aquí Sí, pasa por ahí Uf Si es algo ligerito Lo parte por la mitad Maravilloso ¿Ven más? Sí, pero aquí perdemos Seguro Eso sí Uy, este venía Claro, este es el Vempe que acabo de matar Este es eso Vamos a ver Donde estoy Bueno, aquí no No hay muchas opciones La verdad Hay que aceptar la derrota Bueno, si nada Este mapa me gusta Aquí diría yo Que podemos Apañarnos bien Va a aparecer aquí A la izquierda Voy a cubrir esta parte Ahora ya tengo Telémetro Y los demás Segura que también Pero estoy confiado De que estendrá bien A ver En que BR me he tirado 8-3 No puede ser 8-3 Podría ser No veo nadie más alto Casi siempre me he tirado 9-3 Estando Con esta plantilla ¿Alto? Vamos a ver ¿Alto? Hmm ¿Para qué es esto? A ver si hay suerte. Pues no se mueve mucho. Esta depresión de cañón me deprime. Ahí hay uno. ¿Para qué es esto? ¿Orugas? Cañón, perfecto. ¿Dónde está? ¿Es esto? Si lo es, no le doy. No, no creo que sea eso, ¿no? Se nota que rusos se salvan de estos tiros. No, no es nada. Uy, sí. Ahora sí. Ahora sí que pillo. El Luca. A ver si se va a casa. Viene con un premio, así que puede ser que no tenga nada más. No, no, se queda, se queda. No te he visto ahí. De hecho, si me veía él a mí... Mefuna. Tenemos todo el equipo por la derecha, pero no avanzan. Así que... Tendrá que vigilar la izquierda. Lo malo vital es esto, que no... No puedes ir y dices, bueno, voy a tomar la zona. Porque la munición no es... No hay un 100% de que va a atravesar. Como en una PTSP. Hay la probabilidad de que no hagas nada. Y claro, jugar así es... ...delicado. Ahí no creo que hay nadie. Ahí tampoco. Creo que deberíamos mirar más para... ¿Qué ha sido eso? ¿Quién ha sido eso? Ahí no. Ahí no. Ahí no. Aquí a la izquierda hay uno... A ver si te veo. Ahí te veo, ahí te veo. ¿Me pasé? ¿Por qué no le doy? Ahí no. Suní ya sé. Hay que darle aquí. Esa munición. ¡Ah! 020. 500 detalles. Ahora Ah, costa otros tiros No, mala idea ¿Murió? Sí Vale, bien Uy, ese está vivo ¿Los diametros están lejos de esta? A ver Quédate quieto Quédate quieto, quédate quieto Dale, 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 quédate quieto No, se mueve un poquito Ahora 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 sí Me ha visto Son dos y me han visto ¿Muerto? Eh, muerto, muerto ¿Qué tal anti-aerio este? Pero No creo que el T-54 puede con él Uff, matado al maos No, al maos No, al maos no Y adelante Sí ¿Está? ¿Qué? ¿Qué es mi parte? ¿Qué es mi parte? Lo he visto Aquí está No le di, se apartó ¿Por qué? ¿Por qué? Le di la roja, la textura Carga, 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 carga O sea, sin cañón, vale Eso está bien La de hostia es que le han caído ya Ahora Genial, genial Algo por ahí disparando A lo mejor lo veo ¿Es esto? Sí, era eso, pero llegué tarde Ahí viene otro Pasa, pasa Venía un en BT Están así como no llegan La nuca aún ¿Dónde está el deck medio? Yo sé que apareció alguien por ahí Aire, algún aire Debe ser el F9 Debe ser el F9 Ahí se lo veo Madre mía Matar así al T32 Así de fácil Hostia, todo esto Tengo que admitir que para 7-7 está muy fuerte A lo mejor es flojito A lo mejor es Poca depresión de cañón No es Lo más ágil Para lo poco blindado que está Pero esta munición Es que es criminal Es que es criminal Pues Verdicto Es ese El Vidar Sigue siendo OP Sigue ganando Un montón de experiencia Y Me sigue alegrando la vida Pero Hay que admitirlo No tiene lugar en 7-7 Esto tiene que ser como mínimo 8-3 Porque para luchar Con un bicho así Necesitas O estabilizador O munición buena En 7-7 Donde hay T54 Y M60 Pues No pintas nada Si que es verdad Que puedes acertarle a alguien Y no hacer absolutamente nada Pero bueno Ese es el RNG A veces hay suerte Y Las ametralladoras montadas Están que en bombas guiadas Las ópticas te paran cosas Y etc Pero Si si Sigue estando OP Y si no lo han nerfeado Nada más salir Yo creo que estará así Durante un tiempo Igual que el Objekt Le voy a dar Un añito Como mínimo Como mínimo Hasta el agosto que viene Va a estar igual de OP Os veo en el próximo video chicos Chau chau